El dominicano Gary Sánchez poco a poco está tomando ritmo con su nuevo equipo, los mellizos de Minnesota, a recibir la confianza que necesitaba en MLB, tanto así que este sale a jugar todos los días como cuarto y quinto bate del equipo de los mellizos. El Gary, a pesar de un lento inicio, está empezando a mostrar de qué está hecho con su madero y conecta un enorme jonrón por todo el jardín central ante los Atlánticos de Oakland en el Coliseo. Este fue su tercero de la temporada y su carrera empujada al número 13. Gary Sánchez, a pesar de que ya no tiene la presión de la fanaticada de los New York Yankees, se espera que el queche dominicano muestre todo su potencial en MLB que muchos esperan de él, por lo que a continuación te mostraré el enorme jonrón de Gary Sánchez, el Kraken, ante los Atléticos de Oakland. Pero antes, quiero dejar un saludo para los siguientes suscriptores. Fran Félix García en Massachusetts, Carlos Socorro en Madrid, España, Ángel Acevedo en Massachusetts, Luis González en Santo Domingo, Carlos Hinoa en La Vega, Sandra García en Santo Domingo y Julio César en Punta Cana. Déjame en los comentarios si quiere un saludo en el siguiente video. Bendiciones. Ab�al. 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 Abbas. Abbas a la fiesta. One point lead.